Hola señores, estamos de nuevo aquí en otro episodio de Trade Talks, esta vez desde Miami, al igual que el pasado y el pasado, en esta ronda que hemos hecho de distintos podcasts con distintos emprendedores, empresarios, traders acá en la ciudad de Miami y en esta ocasión vamos a estar conversando sobre algunas metas que tenemos de manera personal, algunos proyectos interesantes y sobre todo me gustaría que empecemos con el Market Overview, o sea, ¿qué tenemos ahora mismo en el mercado? ¿Cuánto ha subido el mercado desde la última vez que hablamos en Toronto, en el podcast interno de Toronto? ¿Tú recuerdas que en ese podcast hablamos de que Tesla estaba regalada? Ok. Bueno, Tesla estaba, significa ahí, creo que 205. Ok. Llegó a 292. Y yo te apuesto, bueno yo no apuesto, pero diría con tranquilidad que de esos estudiantes, de esos viewers del podcast Trade Talks, uno que otro aprovechó para comprar y mínimo, tú vas a tener que haber visto un 25%. No, pero muy mínimo porque subió más de un 75%. ¿Más de un 75%? O sea, subió más de un 75%. Y curioso que tú digas Tesla porque los dos empresarios que conocimos ayer, multimillonarios, literalmente, varias figuras, varias figuras, varios ceros, no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis. Múltiplo de diez. Siete, ocho, nueve, no sé. Los dos tienen Tesla. Hay uno que le da interdiario. O sea, que la compra y la vende usualmente. Y hay otro que dijo que parte de su portafolio a gran escala. Es la favorita, es la favorita. Wow, guys. Qué lindo es ver el mercado cuando está en estos ciclos y uno puede aprovecharlo. Yo creo que sobre todo sin tenerle miedo a cuando está en esa parte, en los bottom, ¿verdad? Cuando muchas personas están vendiendo, hay otras personas de otro lado que están comprando porque entienden la oportunidad detrás de la transacción, ¿no? Jambi, ¿qué tal te trata el mercado actualmente? Muy bien. Mi posición más grande de Apple estaba a 198 dólares por acción. Entonces, yo estoy muy feliz. El mercado ahora mismo, tú, o sea, y Apple específicamente, veo saludable ese descansito que está teniendo luego de sus earnings. Creo que el crecimiento fue bien acelerado, con rumores de por medio. Que recuerdo un día, veo a Apple, que nunca lo había visto, moverse 3 dólares en 15 minutos casi. O sea, yo no sé lo que está sucediendo. Abro mi celular, veo una mecha, 3 dólares en un minuto. O sea, para mover a Apple 3 dólares con el market cap que tiene, es casi imposible. Literalmente. Y se movió. No solamente Apple, sino también el Triple Q. El Triple Q yo lo vendí hace unos meses. Creo que fue en 24. ¿Cómo que tú lo vendiste? Yo lo vendí en 24. Yo me sentí mal porque lo vendí en 42 y llegó a 47. Pero yo lo volví a comprar hace 3 semanas. Más caro. Más caro, mucho más caro. No recuerdo el precio exacto. Pero a los dos días, con este rally que tiene el mercado. Eso es algo que usualmente pasa, ¿tú crees que en la generación tuya de desesperarse de no ver que hice eso profit y no entender el long-term game detrás de los stocks? ¿Es posible que pase eso? No, no. Eso es necesariamente. En la generación, sí. Pero en ese caso en específico, era un, digamos, un swing play. Porque allí estaba arriba un buen porcentaje. Yo compré bien barato. O sea, tú cómprate por debajo de 24. Sí, yo compré mucho debajo de 24. ¿A qué cuánto tú cómprate? Ese posición yo estaba arriba un 25% más o menos. Yo vendí mal. Yo vendí en 42 sin razón. Yo vi la posición. Era un swing también, pero no tenía razones para venderla. La vi apreciar. Yo la tenía a 21. No, a 31. Me pagó 30 y pico por ciento. Y dije, mira, all cash. Yo no vendí. Pero a mí era un swing. Yo tenía una posición a largo plazo. Tú eres un coleccionista. A mí se me olvida. Lo mejor del mundo es tener cosas que se te olviden. Tú te recuerdes, te es mejor. Me puse a pensar realmente, digamos, el tema de la generación y de querer ir muy rápido. También depende del rango de edad. Porque hay gente que simplemente con menos de 24 años no tiene el suficiente cash para ver un retorno significativo en su portafolio. Y tal vez lo pude utilizar para otra cosa. Eso es opuesto. Al revés. Si tú tienes menos edad, como en tu caso, lo que te conviene es empezar a crear ese momento donde el interés compuesto. Y yo no sé, ¿qué tú vas a hacer, Omar, con 20, 24, 28 años con 500 dólares de retorno? Financiaramente. Por eso. Por eso mismo. Déjalo ahí. Pero esos 500, tú lo puedes meter en otro swing y puedes hacer options de trading. ¿Tú sabes cuánto retornó el TQQQ los últimos 10 años? ¿Cuánto? 20,000%. Tú le vas a sacar 20,000% en swing. Pero yo no había ni siquiera nacido. Por ejemplo. En el 2000 ya tú no habías nacido. Ah, tú hiciste 10 años. Es diferente. Pero yo lo que creo es que... Y yo hablo mucho de eso. Cuando tú tienes poco dinero, tú tienes que aprovecharte del day trading, por ejemplo, para hacer dinero. O hacer portafolio y evidentemente el dinero tiene que llegar de alguna forma. Pero si tú estás súper enfocado con que tú lo que quieres te dan en el mercado, day trading y swing realmente es por donde tú deberías irte. Creo yo. Exactamente. ¿Crees tú? Pero realmente lo ideal es tener un portafolio y let it run, man. Let it run. Al final es muy difícil que tú tengas mejores tomas de decisión en el día a día y puedas administrar mejor el capital que organizando un portafolio inteligente donde realmente tu patrimonio pueda ir creciendo como va desarrollándose el mercado. Y si tienes los últimos 10 años teniendo un desarrollo, te puede dar un poco de contexto de que puedes repetirse. Lo chulo de tener ese edad y amar es que tú te puedes dar el lujo de tomar esas decisiones. De chipiar 24 veces. Tú puedes tomar el cash y hacer day trading. Se fue. Tú consigues cash. No es lo ideal porque al final del día por eso siempre decimos y lo vamos a repetir. Acer day trading es un deporte de alto rendimiento. Tú tienes que fallar mucha pelota para comenzar a entrar. Entonces a esa edad sí. Oh, pero yo no dije que no se queden sin portafolio. Todo el mundo tiene que tener un portafolio. Yo volví a comprar TQQQ de nuevo. A la tu agarración le gustan las acciones locas. TQQQ volatilidad al máximo. No, es que acuérdate que yo pasé por cripto. Mi tolerancia al riesgo es la más alta que hay. Yo creo. Guys, ¿qué hacemos aquí? Porque estamos en esta casa una casa que tiene otra casa atrás. O sea, es dentro de la misma casa. El treehouse es casi más grande que mi casa. El treehouse tiene un primer piso muy interesante. Tiene dos pisos. Yo no he ido al treehouse. Yo entré y me quedé como que wow. No, es que el treehouse le pertenece actualmente a la familia Gutiérrez a mi compañía. Tiene un árbol en el medio. Tiene dos árboles. Y un columpio. Y un columpio. Pero, ¿qué hacemos aquí en Miami? O sea, ¿por qué estamos acá? ¿Yambi? Estamos en Miami creo que de varias razones. La primera, gracias a Carlos y Omar, tuvimos el chance de conocer a unas cuantas personas muy interesantes las cuales ustedes van a estar conociendo o han estado conociendo. Abacus quiere tener presencia en Miami. Tiene. Tiene, pero quiere tener todavía más. Oh, más. Más. ¿De qué va eso? ¿De qué va eso? Fue más aceptado en uno de los programas de aceleradores startups más importantes del mundo. ¿Lo podemos decir ya, Carlos? Sí, para el momento que te salga. Todavía. Yo creo que ya vamos a denunciar. Vamos a dejar eso ahí. Vamos a pasar. ¿Por qué estamos aquí aparte de eso? Me acabo de mudar para Miami otra vez. You're back, man. I'm back in Miami. Viví seis años aquí. Me fui a Santo Domingo tres años. Ahora regreso. Tú eres de las pocas personas que yo conozco aparte de... Bueno, yo creo que todo nos ha pasado. Tú de Toronto, yo de Barcelona, tú de Miami. De ir a la República Dominicana a mudar, ¿no? crear un impacto genuino en la nación a través de educación de calidad financiera, palpable. Y ahora entonces volver y salir. O sea, es como que exploramos el mundo, adquirimos conocimiento, experiencias de crecimiento y volvimos a nuestra nación a depositar allí lo que hemos ido acumulando fuera. que me parece interesante porque usualmente lo que hay es mucho... Yo diría que... que fuga de cerebro, ¿sabes? Y se van y no regresan. Y yo creo que... Bueno, primero... Evidentemente, yo tenía un compromiso y fue porque el país a mí me dio becas para yo prepararme. Y no me parecía interesante yo irme con becas del país y no poder volver al país y como que give it back. So, construimos el equipo, tenemos un equipo allá increíble, muchísimo impacto y ahora estamos buscando... Bueno, ya tú te fuiste a Toronto, tú no estás residiendo en el República Dominicana, tú llegaste la semana pasada aquí a Miami, Carlometa en Miami, tú vienes en algunos meses, yo tengo una misión primero allá de boda y demás, pero queremos entonces empezar a esparcir ¿no? el impacto un poco más a nivel internacional, ¿no? Sí, y también que quede claro, nosotros queremos impactar Latinoamérica, pero también necesitamos ahí al lugar donde están los latinoamericanos que están haciendo el cambio y nos dimos cuenta hace unos meses que esos latinoamericanos están en Miami, mira como tenemos aquí cuatro días y hemos conocido personas en cuatro días que primero abren nuestra mente para entender lo grande que puede ser la visión y lo grande que se puede construir, pero al mismo tiempo tenemos accesibilidad a algo que nosotros estamos creando y para mí es lo más interesante del mercado es que no importa donde yo viva el mercado me va a seguir el mercado me da la posibilidad de yo venir a Estados Unidos conocer personas interesantes seguir trabajando en el proyecto de Abacus seguir impactando vida y no importa donde yo esté y al final del día esa puerta nos la abrirá todo el mercado el neto se puede ir a Canadá su vida no cambia yo puedo irme a Canadá mañana mi vida probablemente va a seguir funcionando Miami te da accesibilidad no solamente a los latinoamericanos sino a conocer personas muy interesantes es un hub es un hub de desarrollo increíble que creo empezó anteriormente mi visión de Miami era muchas fiestas y era así carros veloces sí era así en verdad turistas locos y la pandemia trajo personas exactamente y veníamos hablando de eso hoy Miami para quien no sabe es una ciudad donde hay pocos empleos empleos que paguen Miami queda muy al sur de la Florida por lo que la economía la accesibilidad es difícil para tu salir del estado son 7 horas para tu salir de Nueva York te toma 25 minutos entonces al Miami ser una ciudad que está tan lejos hay pocos empleos valga la redundancia la pandemia trajo muchas personas interesantes que pueden trabajar de manera remota y que traen esos cerebros a un lugar donde habían pocos la ciudad transicionó 100% Miami no es la misma ciudad que yo dejé hace 3 años y me gustaría algo guys que ustedes me ayuden a poder en esta misma conversación no solamente contar cómo está cambiando Miami y cómo nosotros estamos transicionando verdad a quizá llegar acá y de una manera u otra hacer networking crear un impacto un poquito más masivo primero porque el mensaje tiene peso y es de valor segundo porque el latinoamericano lo necesita o sea nosotros necesitamos democratizar la educación financiera a la mayor escala posible pero al mismo tiempo muchas personas que salen de sus países hispanohablantes vienen acá a Miami si tú tuvieras que llegar aquí desde cero no es el mismo Miami cuando tú llegaste y lo primero que tuviste que hacer fue posiblemente ballet parking ballet parking parqueado carro tú cuando llegaste tú cuando llegaste a Toronto ¿qué fue lo primero que hiciste? pase a perro yo cuando llegué a New York lo primero que hice fue trabajar en un restaurante sacando la basura y limpiando baños esa no es la realidad de hoy en día yo no entiendo o no creo que necesariamente ese debería ser el first step de una persona acá yo creo que hoy hay más posibilidades en la ciudad y en el estado ¿no? y te voy a decir algo o me equivoco no sé si me equivoco lo hay pero no solamente en la ciudad sino también a distancia mira lo que nosotros estamos haciendo cuando yo me mudé a Miami yo no tenía accesibilidad a esto yo llegué a Miami sí, estaba YouTube estaba el internet pero no era tan widespread tú tenés a una persona diciéndote literalmente ¿cuáles son los trucos? en el sentido de llegate él vale bien hazlo pero mira como tú puedes salir rápido de ese path y entrar en uno más interesante yo conocí personas muy interesantes cuando vine también era más joven pero quizá con una guía se podía llegar a la misión y quizá siendo un híbrido quizá teniendo ese primer first job que te permite evidentemente cubrir ciertos viles claro que sí pero combinándolo con educación no necesariamente una educación ultra formal yo diría que una educación aplicable sí, porque yo comencé a la universidad desde que me mudé pero entonces basado que quizá ese pudiera ser tu primer first entry un trabajo como vale parking como Uber hacia perros trabajé en un gimnasio como utility guy como lo pudiéramos combinar con otra cosa de primera instancia mira en Estados Unidos algo que a mí me pareció interesante cuando yo vine es que hay diferentes turnos para los trabajos entonces a mí no me gustaba despertarme temprano yo siempre trabajaba de tarde cuando comencé al principio puede sonar un poquito cómodo y vago sí lo es pero yo era una persona más productiva en la tarde o sea todavía yo no me o sea a las 6 de la mañana yo no estoy funcionando o sea yo trabajo en la tarde pero mira cuando comencé en el mercado como trabajaba en la tarde pude tomar la mañana para sentarme enfrente de un gráfico y ver el mercado y poder ponerle la mano que es una limitante que tiene mucha persona pero no te apoyo yo entiendo que si tú estás iniciando en un país viejo tú te puedes levantar normal a las 5 de la mañana hacer muchísimas cosas hay que resolver hay que resolver adaptar a la hora que se está haciendo el business no no es que inclusive de 5 a 7 tú lo pudieras tomar para desarrollo personal de 9 a 4 tú lo pudieras tomar para trabajar de 6 a 10 tú lo pudieras tomar para un side hustle y luego tú pudieras estudiar o sea yo sé que el día hago esto y nada más voy a dormir 5 horas ayer no dijo Dr. G que él duerme 3 que él no duerme él no duerme y estoy de acuerdo pero él se siente descansado ahora nos van a escribir algunos comentarios ahí no que que el ritmo circadiano que 8 horas pero eso obviamente no fue mi caso oye en el first step eso no es lo que toca yo te voy a decir algo realmente digan lo que digan duerma o no o tú seas un vampiro el día da para tanto que tú puedes lograr cosas maravillosas con 6 horas de enfoque ok 6 horas de enfoque y productividad tú puedes lograr lo que tú quieras cuando tú estás realmente enfocado uno logra las cosas porque a veces pasa que uno está haciendo cosas que realmente no te ayudan a avanzar y uno da vueltas en todos los tasks que realmente no van a ser un gran impacto y le da quizá 20 minutos a un task que realmente te va a avanzar pero la cosa es que la vida no funciona tampoco así tan cuadrada si tú decidiste avanzar financieramente hablando no es que tú vas a trabajar 5 horas y después que pasen las 5 horas te va a ver Netflix tú debes de programar tu cerebro a nivel subconsciente que incluso aunque tú estés en el cine viendo cualquier película tú estés pensando pensando que tú no te puedas concentrar en la película porque tu cerebro está pensando 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 que tú quieras salir del cine para ir a escribir la idea para el día siguiente y ejecutar esa es la programación que tú tienes que llegar primero yo creo que mi cabeza de default así que trabaja a mí yo también o sea mi cabeza de que tiene una misión y tiene un objetivo yo no puedo simplemente dormir y levantarme tarde o sea yo me tengo que acostumbrar porque la cabeza no me deja o sea yo simplemente estoy pensando en esos objetivos y buscando una manera de cómo ejecutarlos o sea no divariando en un pensamiento abstracto y subjetivo sino como que ok cuáles son los 5 steps que ahora es muy común en nosotros hablar de los 5 pasos ok pero antes yo lo veía como paso el paso 1 es lo que tengo que hacer luego yo me tengo que levantar y poder compartirlo con ustedes en ese momento pero eso es lo chulo hay mucho camino para el journey es que tú no eres la misma persona pero es lo que te digo cuando tú llegaste acá yo creo que tu mindset era de los 4k que te puede ganar y que con eso tú puedes comprar el playstation con eso tú puedes pagar la luz yo tenía 20 años claro yo tenía 20 años claro pero tú yo creo que ahí es que esta generación está demasiado acelerada a mí claro que la generación de hoy de 20 años 19, 18, 17 no piensa igual que la de nosotros la de nosotros pensaba en los 4 mil dólares para comprar el outfit el entretenimiento y la salida el de ahora piensa en crear wealth si literalmente tú tienes muchachos de 18 años ya hablándote de que tienen que tomar solo y leer 30 páginas al día aunque nosotros lo hacíamos pero no teníamos la misma programación si habíamos algunos liars que teníamos un poquito más de disciplina 100% y que nos separábamos un poco de lo común pero aún mi cabeza decía I wanna make it happen pa tripear o sea pa disfrutar también es que yo digo que ahora uno tiene más acceso a personas que te hablan claro y que ya de tú tanto ver y que te dicen tú tienes que hacer esto y tú llegando aquí tú ves los resultados de esa persona yo creo que hay más referencias pero en mi tiempo era de que Tony Robbins y tú tenías que pagar a Tony Robbins 2500 dólares para tú sentarte y escucharlos y no te decía el cómo siempre han habido libros de 12 dólares habían libros pero a los 20 años no es lo mismo con el spam que tú tienes y Jim Rohn tiene en YouTube más de 200 ahora sí pero estamos hablando de otro tiempo en mi tiempo el nombre que yo escuchaba y que tú querías escuchar para motivarte quizás por lo menos en mi caso era un Tony Robbins era un tigre que tú lo veías meire no estaba el repertorio en internet la realidad es creo que tú vas en el clavo de los 20 a los 25 años por naturaleza no pensamos como adultos o sea biológicamente hablando bien que tú los reconociste a tiempo y saliste sumamente victorioso ya porque yo también llegué a los 22 a Canadá y yo no aunque quise quizás salir retardante yo era tan pobre que no podía nada de eso pero la vida me empujó a ser adulto y me volví adulto adelantando los pasos porque sí en tu caso también fue igual tú sabes que que también y podemos entrar en ese tema de inmediato yo creo que también es el impacto de estar cerca de personas que te empujen hacia allá simplemente por la ética que esa persona tiene o por las capacidades y habilidades que ella tiene sí me explico en mi caso cuando yo era joven yo soy joven todavía yo tenía esa edad 21, 22, 23 quizás el grupo en el que yo estaba no me impulsaba a ser esa persona eso es lo que pasa pero yo entonces con los libros lo encontré y como con dos amigos nada más y yo me acuerdo que a distancia tú estando en Canadá yo estando en Toronto yo estando en Barcelona tú en Toronto leíamos leíamos bastante o sea bastante yo me acuerdo que tú me contaste una anécdota que cuando tú llegaste a Toronto tú lo primero que tuviste acceso fue como un estilo de Kindle que tenía muchísimos libros porque Teresa trabajaba ahí tú podías descargarlo gratis y te contó en mi caso yo paraba aproximadamente dos veces a la semana en una librería en Barcelona comprando libro 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 y metiéndole a mi cabeza la mayor cantidad de información porque los números me daban yo decía si la universidad gradúa cientos de miles de personas anuales que también luego el 45% hace una maestría ¿qué me está separando a mí de las otras 50 personas en la habitación que están haciendo un MBA? no me separa nada más que cuando yo abrí mi mochila yo tenía 5 libros que quería leer y el de Miquel en mi derecha estaba pensando en el party entonces yo creo que hay un gran impacto en rodearte de ese grupo de personas que te pueden impulsar y si tú no tienes ese grupo de personas ahora tú puedes escuchar ese grupo de personas pero también tú puedes leer sobre esas personas y a través de la lectura convertirlo en esos amigos que son mentores yo quiero antes que sigamos introducir una persona que también ha hecho un gran impacto en lo que viene siendo el grupo y sobre todo me ha enseñado mucho en todas las áreas en el mercado y también en relaciones digamos people skills que es Carlos Amec no no es el mejor el mejor de people skills el semiconductor o sea ande caliente ¿por qué el semiconductor? o sea tú sabes cuando lo único que hace de diferencia en cualquier aspecto de la vida relaciones internacionales relaciones comerciales es simple simple y llanamente una conexión cuando Donald Trump que nos van a van a dejar esta parte del podcast porque así tú no quieres saber de Trump pero cuando Trump quería enmendar sus relaciones con Arabia Saudita para bajar los precios del petróleo envió a Mike Pompeo y de ahí el petróleo empezó a caer Pompeo fue el semiconductor que no solamente impactó a Trump como presidente sino a 330 millones de americanos y por condición el resto del mundo Carlos va en la misma vía y lo tenemos hoy en Miami ciudad la cual tú has adoptado los últimos tres años tres años y medio tengo ya en Miami viniendo de UCLA si no me equivoco USC USC universidad sumamente top de Los Ángeles la persona a nivel de ingeniería más inteligente que conocemos todito te involucré a ti y a ti también porque lo sabemos y ese aspecto de ingeniería lo ha aplicado lo chulo es en la semiconducción exacto lo heavy es ver cómo le aplica el tema de ingeniería con business y con networking porque los heavy los semiconductores también son los que permiten que la ley de Moore sea exponencial entonces si los people skills si lo llevamos a eso son los que permiten que una persona crezca su network de manera exponencial o sea networking X ¿verdad? network so Carlos no me entraron pompeadísimos aquí muchas gracias no entonces el cerebro y el corazón que están ahí pegaditos esa es la línea ¿qué hacemos aquí? bueno welcome to Miami guys oficialmente Abacus takes Miami lo habíamos hecho de manera digital con éxito rentabilidad positiva sin hablar de detalles pero miren guys ustedes hablaron de de network y como uno puede convertir valor realmente mi vida entera yo siempre me enfocaba en crear relaciones de valor en crear muchas relaciones de valor estoy en el gym pero me estoy preparando para el maratón de New York si quiero llegar a New York en the best shape of my life esa es una de las metas que quiero llegar ¿qué fecha es eso? 5 de noviembre o sea me quedan 14 semanas para eso pero le decía que cuando yo era joven adolescente yo no sé por qué mi chip era yo quiero crear relaciones de valor y a través del tiempo yo hice mucho amigo mucho amigo mucho amigo y yo nunca pude como que entender cómo yo iba a relacionar mis amistades con mi carrera profesional o con cómo yo iba a capitalizar de esa manera o sea como que nunca pude y ha sido como en los últimos yo diría 3 años 4 años definitivamente después de que me migré ¿verdad? al equipo de Abacus me enamoré del proyecto completamente que yo he entendido que la mejor manera es como por ejemplo dice Omar que si tú tienes algún tipo de pasión con tus amigos si tú tienes un imán como tú dices por ejemplo que encontraste algún tipo de persona que se alineaba a tus metas o se alineaba a la manera en la cual tú querías ser o aspirabas a ser oye si tú tienes un círculo de personas ¿por qué no hacen negocio juntos? ¿por qué no buscas una manera de agregar valor de agregar ese valor entre el uno al otro? tú sabes que a mí no me parece nada inteligente tú tener un grupo grande de amigos o allegados y que ninguno se saque valor a nivel financiero que tú seas a mi amigo para yo llamarte a un bar sí solamente a beber o sea ¿por qué? o a ir al cine sí y yo iba a mencionar algo sobre eso no confundamos el interés networking con que tú tienes amigos de altos estándares pero tú lo utilizas simplemente para tripear, beber y darte fiesta exacto sí yo sé que la vida es un balance guys pero hay que tener mucho cuidado mucho más si tú eres una persona con visión de cómo tú te asocias con otras personas cómo te relacionas de hecho hay que tener mucho cuidado hasta para tocar puertas sí 100% y algo que a mí me gusta mucho para tocar puertas es tocar esa puerta primero para decirle mira tu césped está grande y yo tengo una tijera yo te lo voy a cortar el césped tranquilo y luego hablamos quizá hay una barbacoa que luego me invitan y la analogía funciona primero tú agrega valor lo más que tú puedas y quizá en algún momento hay una manera en la cual ese valor que tú agregaste no es que va a volver a ti sino que se puede compartir y también las personas que están en la misma sintonía que tú saben que su tiempo tiene que ser empleado para cosas eficientes y de valor ese amigo tuyo con el que tú vas a hacer business muy probablemente si tú le invitas a salir tres veces fuera a la vida loca a la cuarta vez ni va a salir ni te va a volver a llamar para hacer negocio no, te quemate te quemate porque te ves desenfocado te ves fuera de la línea eso es como por ejemplo no te da esa energía ni tú la tienes ni esa persona la va a tener eso es como por ejemplo yo cuido mucho las personas con las que me asocio de hecho ustedes son mis socios no y el filtro es y el filtro es bien extenso yo lo viví y el filtro es extenso ¿por qué? por muchas cosas que me ha enseñado la vida pero también por un dicho que me dijo mi padre mi padre ha influenciado bastante en el área como yo veo los negocios él fue emprendedor en un momento luego se empleó y luego cuando salió los 85 años de trabajar y no tuvo jubilación ok se arrepintió bastante de no haber perseguido su sueño como emprendedor y eso era un digamos que un arrepentimiento que había empezado 10 años antes que son los años que él utilizó para educarme en negocios como él me educaba enviándome correos de todo tipo sobre emprendimiento y dándome consejos aunque él no era emprendedor en ese momento y uno de ellos justamente cuando él conoció a Ernesto cuando él lo conoció él me dijo fue un día que fuimos al restaurante en Los Lagos la ley de Pareto eso me lo enseñó 80-20 estamos en el restaurante de Los Lagos no sé si tú te acuerdas claro y en una hoja blanca mi papá siempre anda con hojas en la pizarra Ernesto y yo cogíme y le dijimos mira como que Don Cordero le dice Ernesto y yo papi mira nosotros entendemos que el mercado funciona así y así puede impactar Latinoamérica esos varios años cuando inició todo y él conoció a Ernesto vio sus cualidades humanas vio sobre todo la manera como Ernesto piensa ¿no? y vio la dinámica y luego que pasó ese día mi padre me llama y me dice mira hablamos de cualquier cosa yo lo llamo por lo menos una vez cada día una comunicación habitual y me dice tú sabes que me alegra mucho el socio que tienes y eso viene de que el último socio que tuvo mi papá lo estafó feamente muy estafado a un punto tal que terminamos en la calle cuando yo tenía 5 años y me dice me alegra mucho el socio que que has elegido en la vida y te voy a decir algo un socio es como una esposa es un matrimonio a largo plazo claro mientras más tiempo ustedes se conozcan más respétense si tú sigues esa línea y no la cruzas que como en un matrimonio si tú no cruzas la línea nunca del respeto tú sabes que el respeto rompe ciertos lazos ese socio tuyo te puede llevar a que juntos sea una relación a muy largo plazo que es la que tenemos y tú sabes también que yo creo que hace la vida más divertida totalmente yo pienso que se compran 4 porches se compran 4 relojes miren ustedes ahora o sea ese fue el mismo filtro de Jan el mismo filtro tuyo y antes de terminar te voy a decir una cosa claro de ahí viene una de mis formas una de mis formas de pensar que lo he escuchado en otro grande empresario que es que si tú ves a tu socio que le infiel a su esposa a su esposa o sea la mujer con la que esa persona ha decidido pasar la vida y construirlo más grande que una familia sí oye corre de allí y algo muy importante en nosotros cuatro es el valor y la posición que le damos a la familia claro núcleo centro es lo muy importante o sea cuántas veces en la vida yo he escuchado de Ernesto muchísimas que me dicen viejo es que esto yo no lo hago no es por mí es por Teresa es por Teresa es porque oye cuando yo llegue a Canadá es por el tiempo que pasamos juntos es por el momento en el cual comimos ragú logística o sea logística el ragú logística claro papi logística hey saluda Dr. G si no Dr. G Smile que es ser humano la familia entonces ahora sí y algo un comentario súper rápido tú mencionaste la palabra respeto y que se entiende el respeto no es solamente que nos hablamos bien que que nos hablamos mal eso no es falta el respeto discutimos nosotros o sea como cualquier negocio tú te sientes en la mesa y tú tienes una idea eso no es falta el respeto falta el respeto es que si yo sé que Carlos tiene unos estándares Carlos vive por esos estándares hasta mis acciones cuando yo estoy con Carlos tienen que respetar la forma de él de vivir claro exactamente porque eso es respeto también claro que sí los límites sí literalmente mira o sea y lo que dice tú lo dijiste antes de ayer creo la semana pasada que en Abacus tenemos una meritocracia y nosotros hemos tenido varias discusiones calientes y Jan y yo también o sea en momentos en el cual yo he llamado o sea trabajando el día entero o tenemos una llamada en un column meeting y yo llamo a Jan a veces saliendo del gimnasio y yo le digo Jan loco yo espero que tú no te quilla conmigo porque yo sé que yo tiré fuego en esa reunión y tú sabes como que nos chocamos pero loco tú sabes que yo te quiero y Jan me dice loco yo no estaba pensando en eso ¿por qué tú me estás diciendo eso a mí? loco I know business is business es por la ética es por respeto we can disagree to think pero si nos respetamos y tú me estás dando una idea yo te estoy dando una idea oye amén seguimos exacto y es la ética es la ética y eso es algo importante o sea reúnete con personas que tengan una ética como la tuya o más y lo voy a decir dominicano o sea un líder y crea por la ética también claro y atrae personas y madurez y madurez y experiencias o sea y experiencias por ejemplo hay veces en los negocios que tú te reúnes con alguien y te quiere dar una manera de hacer las cosas pero nunca ha hecho eso o sea entonces tú tienes que tener con pinza baches como para que esos baches que son experiencias logradas ejecutadas correctamente te permitan como decir ey o que tú la hayas como hecho muy mal y diga mira por ahí no es exacto y tú sabes que también yo creo que que hay que ser muy genuino porque cuando tú eres genuino el otro muchas veces siente eso y si por ejemplo si yo me equivoco o yo tomo una decisión y tú sabes que yo estoy siendo genuino y tú sabes que en mi corazón verdaderamente está en la intención de que a todos nos vaya bien como grupo y que yo no soy una persona egoísta que verdaderamente mi intención es crear una tribu crear una tribu y que todos estemos bien todos se alimenten todos tengan cobertura del frío todos tengan lo esencial para crecer desarrollarse una tribu exactamente entonces tú tú vas a defender mis intereses yo voy a defender lo tuyo y al final del día yo creo que eso es lo que familia también como grupo de crecer en conjunto en esa misma línea Winston lo mencionó muchas veces las personas quieren buscarse socio buscar personas que sean igual que tú pero tu interés hacia esa persona no es no es el de tener una amistad es de cómo yo puedo sacar beneficio de esta persona sí hay muchas formas de sacar beneficio de una persona pero tú tienes que crear esa conexión primero de confianza como tú decías las relaciones se queman tú puedes quemar posible socio como se queman posiciones se queman cuentas por momento muy rápido sí antes de seguir porque pueden estar pensando los viewers que para tirar para adelante hay que salir mañana con un socio yo creo que lo primero que tenemos que hacer primero estar serio nosotros con lo que queremos empezar a construir y en el camino encontrar esas personas convertirnos en personas también valiosas y conectando con algo que hablamos anteriormente súper rápido Winston cuando yo decía que yo me he trabajado en la tarde porque yo quería tener mi mañana libre eso cambió con el tiempo pero ¿cómo cambió? porque comencé a transformarme en una persona valiosa ya mi tiempo cuando yo yo siempre lo voy a mencionar cuando yo hacía Uber y yo estaba tiempo entre trips yo sacaba un libro y leía pero eso no fue de inicio fue porque comencé a ver cuando tuviste ese nivel de conciencia ¿entendés? sí, no y cuando comencé a ver a la persona en la que yo quería convertirme o sea claro ya ahí yo veía personas que yo decía wow esta persona lee esta persona tira para adelante nosotros hablábamos por teléfono cuando estabas en Barcelona y era como que oh leete este libro perfecto ya yo comenzaba a alejarme de lo que yo no quería y acercarme a lo que yo quería sí te empieza a mover hacia una dirección distinta y hay muchas personas que no quieren moverse muchas veces tú entiendes cuál es el camino tú sabes cuál es el camino tú quieres el camino y tú no quieres ir hacia allá no, eso es como el perro que tiene el clavo abajo y grita que le duele y le pregunta al amigo bueno, aquí ¿qué tiene el perro? él tiene un clavo pero él no tiene la suficiente convicción de pararse de ahí y pararte arriba del clavo es que hay que soltar bro o sea, hay que soltar y hay que dejar ir y tú sabes que en esa parte ya para tú volverte una persona valiosa genuinamente tú tienes que invertir ciertos assets tiene que invertir en assets y sacrificar muchas cosas y si tú no tienes cash tu único asset es tiempo o tu único activo es tiempo entonces 24 horas oye, sepárala en bloque inviértenlo lo más que tú puedas yo no concibo una persona que quiera crecer y cuando abre su YouTube el algoritmo lo que le tira es basura si abre el explorador de Instagram basura si tiene TikTok y abre el explorador basura y algo que tú me dijiste los otros días no me hiciste lo hiciste en una reunión de negocio que tuvimos fue que alguien vino con un resultado que no era digamos que high estándar y la persona dijo es que yo no tengo tiempo y dice Jan ok enséñame el screen time que dice tu iPhone como que dice si eso dice que realmente tú estás invirtiendo el asset del tiempo bien te la doy digamos que no pudiste obtener el resultado que tú quisiste este mes pero si el screen time está alto en el daily average bro es en ti tú sabes cómo se llama eso accountability yes sir tú le dijiste oye bro háblame claro yo aprendí eso porque alguien me lo hizo a mí también cuando yo decía que no tenía tiempo yo aprendí eso sí esa persona me dijo tú no tienes tiempo perfecto saca y no me dio se me dijo saca tu celular préstamelo tap 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 mira me acuerdo como ahora 6 horas y 45 minutos tú estás gastando 6 horas y 45 minutos al día en social media en youtube aunque estás viendo podcast pero tú estás gastando 6 horas al día consumiendo M una cosa una cosa de casualidad estamos en Miami porque Messi se mudó a Miami yo tengo mi abuelo pago para Miami FC guys Miami Miami está atrayendo todo el talento de alta calidad de la región completa oye fuimos nos da un tour Jan antes de ayer antes de ayer nos da un tour en la ciudad y nos dice bueno estamos buscando vivienda alguno de nosotros y es una primicia y directamente y dice Jan ok le voy a dar un tour por las diferentes partes de la ciudad aquí Biscayne que fulanito de tal que esta parte Brickell que Ishwater que si yo que y estamos paseando número uno tú estás burlado te conoces la ciudad completa completa el Uber número dos todas las esquinas nos mostró algo importante guys yo me di un baño de humildad viendo cosas que se pueden lograr en la vida que no llevan a la felicidad eh hablemos claro lo material no lleva a la felicidad pero no está mal que tú con tu esfuerzo termine viviendo en un penthouse al lado de Messi y que tenga abajo un Rolls Royce no está mal o sea tú puedes utilizarlo muy bien pero que de hecho tú Wilson lo que más hablaste es mira a los niños en bicicleta mira a los niños jugando fútbol yo dejaría a mi hijo que ande lo que quiera sin ningún temor tú nunca hablaste de los Ferrari que vimos ni de los McLaren es de la calidad de vida la calidad el wealthness y me sorprendía si por ejemplo Kibis K fue cuando cruzamos el puente y fuimos a esa esa área ahí Kibis K o sea yo estaba como a mi me encanta Kibis K y ya solamente me decía 8 millones de dólares 15 millones de dólares 20 millones de dólares y tú dices wow pero realmente un millón de dólares no da para nada no pero esa mentalidad que uno tiene y lo voy a decir claro cuando tú vienes de abajo es que tu primer millón te iba a dar para todo y tú ya tienes el millón y después tú pasas al network de 5 de día y tú dices pero no pero tú sabes dónde que está en la verdadera riqueza de esa gente Winston en que los sábados se levantan y van a ir en familia a los partidos de fútbol de los niños y los domingos se reúnen en familia o con sus amigos y salen en bote y pueden compartir en familia un buen pedazo de carne y se duermen el domingo en la noche y el lunes están trabajando y quizás pueden almorzar en familia nuevamente y saben que su vecino tiene buena calidad de vida y que su hijo está recibiendo una educación de calidad o sea ahí es que está la verdad de la riqueza entonces ustedes ahorita hablaron del tiempo y del trabajo y de todo lo que se hace y algo que me hizo a mí por ejemplo como que comenzar a enfocarme más hacia tener éxito es el hecho de yo poder dígase disfrutar más la vida o sea por ejemplo tener el lujo de ¿qué disfruta la vida para ti? yo creo que primero que todo disfrutar la vida empieza con algo y es estar agradecido creo que estar agradecido por estar vivo estar agradecido por Dios por tu familia y yo creo que simplemente el hecho de tú estar agradecido por estar saludable por tú poder caminar por tú poder correr por tú poder disfrutar con tus amigos yo creo que si tú empiezas tu día con esa mentalidad ya tú estás ganando la vida ¿ustedes creen que es posible que con ser agradecido ustedes creen que nosotros rompemos con patrones generacionales? sí y te voy a decir algo a mí como ese agradecimiento me tomó mucho tiempo todavía trabajo en sentirme en despertarme y así porque el que no sabe como el que no ve y cuando tú el pasado o por lo menos a mí me ha sucedido se olvida muy rápido tú te aclimatas lo que tú tienes enfrente y tú vuelves a lo que está sucediendo hoy en tu nuevo normal a veces yo miro hacia atrás que fue lo que me sucedió cuando yo iba camino cuando yo llegué el viernes dije wow me estoy mudando para atrás para Miami pero en mi cabeza yo me sentía como que yo me había ido hace dos días y había regresado pero pasaron tres años tuve que tomarme un momento para mirar hacia atrás y decir brother tú tienes que estar agradecido literalmente en este momento porque ese que vas manejando tomé un Uber camino a mi casa era tú recogiendo una persona que cuando nos paramos en el highway y estábamos en el tráfico tú te quejabas porque tú estabas parado en el tráfico a las tres de la tarde hacía calor y tú estabas llevando a una persona que acababa de llegar con tres maletas de viaje pero no quejándome porque no disfrutaba lo que hacía sino porque estaba en el grind y quería lograr la misión no digáis vamos a ser claro y tienes que aterrizarte para saber que las cosas cambiaron déjame citar voy a citar a The Black Mamba que en Pastest Cancer Kobe Bryant pero él decía algo y era que cuando él estaba en un juegazo él estaba en la zona y en ese momento él estaba en la hustle o sea porque como por ejemplo tú vas aquí a Biscayne y tú dices yo quiero esa casa yo quiero que mi hijo vayan a jugar fútbol en los sábados y eso es lo que te permite tú como que ese drive tú tienes un drive tú tienes drive tú tienes un drive cuando tú tienes ese drive tú comparas tu vida actual hacia donde tú quieres y en ese delta es que te llega la ansiedad te llega el estrés te llega como que ese tipo de sensaciones que pueden ser negativas entonces yo creo que la danza verdad está entre ese momento entre tú estás en el hustle de tirar para adelante pero después tú te sales y tú dices bárbaro mira donde yo estoy y ahí entra algo muy importante que es cuando tú estás construyendo ese momentum y estás evidentemente saltando a nuevos niveles tomarte el tiempo y yo lo utilizo por lo menos en la mañana de como sea no importa donde yo esté no importa si es Toronto si es Miami no importa si es Dubai no importa si es Barcelona si es República Dominicana levantarme súper temprano y de una manera u otra reflexionar reflexionar con la Biblia reflexionar luego con un buen libro por ejemplo en el día yo creo que fue hoy si hoy yo me levanté salí en chores verdad abrí esa puerta ahí temprano me puse un audífono y comencé a meditar en el sol o sea tomando sol claro pensando en wow mira esa piscina fondo negro que popita esa piscina wow increíble ¿cuánto tiempo tomó construir esa piscina? después yo comencé a pensar en lo que dijo Jan esa piscina no estaba ahí la construyeron tomó un trabajo tomó también inclusive el hecho de poder ver la piscina que estaba anteriormente y decir aquí este es un proyecto que podemos ser un mayor y como en eso yo me edité y yo dije wow nosotros somos un proyecto que estamos desarrollándonos cada día desarrollándonos o sea que increíble realmente y hablando un poco de eso ¿cuál es el quality life que tú quieres alcanzar ahora Ernesto? porque últimamente te he visto muy enfocado en apuntar y acercarte lo más que tú puedes es el quality life o sea es importante bueno primero yo soy una persona que me siento sumamente agradecida ok yo aprendí eso de ti y tú siempre estás muy feliz porque tengo la dicha gracias a Dios que no tengo ningún familiar en un estado delicado tú dices eso bastante sí o sea es muy importante tengo excelentes amigos socios que eso es un aspecto fundamental para la felicidad tengo una pareja que era la que yo soñaba desde los 5 años y la conocí en el colegio increíble y me casé con la más linda del colegio o sea vele llegando pero sobre todo nosotros voy a dar más de 100.000 personas a ser mejores individuos financieramente hablando ayer hubo un estudiante que se ganó 35.000 dólares metí un trade de 3.000 y pico de dólares hizo 31.000 1.275% algo así eso es crazy yo hoy metí un trade buscando ese mismo 1.000% me gané 2 ese tipo de cosas te da una base fundamental de felicidad sí claro pero ahora que voy para 31 llegó el momento de pensar más en lo que es un hogar y construir esa parte también el nido el nido y dejar de pensar un poco en mí y expandir esa esa semilla a un nuevo nuevo mundo ok estoy muy ansioso de conocer de construir de ser parte de hecho gracias Jan por darme por darnos a todos ese tour de Miami porque ya visualicé dónde es que va a continuar esa nueva mi vecino aventura el nido tiene que abrir camino para que luego yo claro no tiene que ver ni conmigo 100% entonces entonces Equality Life es un buen location en un buen yo digo que un país que te permita mantenerte seguro o sentirte seguro sobre todas las cosas pero qué más incluye para ti o sea yo creo que lo próximo a nivel profesional al mismo tiempo también de la familia he terminado de llevar el proyecto Abacus al nivel máximo llegó el momento tenemos la estructura Dominicana nos ama México nos ama Estados Unidos y de aquí de Estados Unidos se salta al mundo eventualmente nosotros nos vamos a acordar de este podcast cuando estemos viendo la primera clase de Abacus en mandarín let's go let's go sí y yo creo que ese ese quality life se construye como hemos venido diciendo anteriormente uno encontrando personas quizás no es lo primero pero sí no es un un step by step pero incluye encontrar personas que creen en tu visión personas que tengan tú misma digamos hambre o un poquito más que te impulsen de igual manera yo entiendo que rompiendo ciertos patrones de conductas familiares porque todas nuestras familias tuvieron algunos patrones que fueron aprendidos por las generaciones anteriores que sin nosotros querer y tampoco sin ellos querer fueron pasados a nosotros como una herencia y que nosotros hemos roto de alguna manera u otra no digo que nuestros padres no hicieron las cosas bien digo que ciertamente hasta por el país por la cultura por el sistema de educación son patrones que se van rompiendo y se rompen cuando uno empieza a trabajar en uno mismo y apuntando a alcanzar ese quality life y es gracioso porque en mi caso no sucedió bueno sucedió más o menos porque mis padres siempre han sido muy de eso es lo que tú quieres hacer dale es que tus dos padres están son dos muchachos pero eso no quita de lo divertido que son de lo heavy y cuando yo comencé a ellos dicen que yo siempre pensaba un poquito diferente que ellos lo notaban pero cuando ya yo dije esto es lo que yo voy a hacer ellos me apoyaron pero ellos decían como que te metieron en el colegio militar es que ya no era fácil tú te aseguro que eso es lo que tú quieres hacer sí dale como que confiamos en ti pero ellos sabían que era totalmente contrario a lo que ellos habían aprendido y que tú querías ser cuando tú estabas en la escuela militar jet fighter paracaidista en verdad Jan tú pareces un militar tú nunca hablabas de eso ¿qué yo quería ser de niño? capitán de la marina loco honestamente yo quería ser James Bond sí no yo siempre yo era raro yo quería ser como científico loco ¿y descubrí el qué? yo no sé yo quería ser político también ¿qué tú querías ser? multimillonario ¿y tú Carlos? loco yo quería ser atleta en verdad como yo siempre me veía como jugador de fútbol así eso me llamaba mucho la atención yo recuerdo la primera vez que conocí a Carlos y fue jugando fútbol yo también era bueno yo creo que estábamos ahí yo creo que yo quería hacer lo que tú dices que ver con tecnología porque yo con ocho años mi primer emprendimiento que yo recuerdo fue yo aprendí cómo hacer un jailbreak a un iPhone básicamente bajar todo lo que había en el App Store gratis yo estaba de vacaciones en Estados Unidos y yo comenzaba a vender ese servicio que duro o sea que voy a decir que fue eso era piratería eso era un piratero yo tenía 10 años se lo vendí a mis primos wow ¿cuándo te pagaron? 100 dólares ¿qué? eso es un montón de dinero yo venía rico lo verano ¿cuántas horas te tomaba hacer eso? una hora y media como una hora y media porque el tenía un ratio de el ROI está bueno el computing power era lentísimo no tenía una clientela extensa pero yo le decía a la gente porque tú tenías que pagar en iTunes era mouth to mouth era word to mouth sí era porque en iTunes tenías que pagar por la música entonces yo le decía yo te voy a bajar pineapple en tu celular I'm going to jailbreak it lo único que no lo puede actualizar entonces cuando lo actualizaban me pagaban el la actualización de Instagram yo creo que fuiste tú que me hablaste de eso puede ser y lo vendía pues yo diría que tiene que salir con tecnología quizás porque yo le internaba Linux a mi computadora no sé cosas raras yo tenía una compact que casi se prendía en fuego yo le puse Linux ya tú sabes ¿verdad? no definitivamente tu papá tenía razón tú pensabas diferente con 10 años estaba jailbreakando iPhone guys ustedes ¿en qué están trabajando? o sea aparte de Abacus aparte de olvídense del business ¿en qué ustedes están trabajando en ustedes? o sea ¿en qué tú estás haciendo en ti? o sea por ti tengo muchos proyectos ahora mismo abiertos realmente me estoy terminando de leer un libro se llama The Miracle Morning lo recomiendo de Hal Elrod tú ¿de qué trata? ¿de qué va? mira eso habla de cómo tú puedes habla de un método que se llama Sabers que básicamente habla de tú empezar escribiendo visualizando afirmando un momento de silencio hacer ejercicio y tú poder como que visualizar y afirmar la vida que tú quieres y a través y a través de ese método yo he empezado a preguntarme en la cabeza cuáles son las cosas que yo quiero y cuáles son las cosas que yo voy a empezar a trabajar y a dedicarle tiempo de manera curiosa escribí dos páginas traté de condensarlo lo más posible tengo un párrafo de Abacus tengo un párrafo de mi familia de Laura y de Tiago tengo un párrafo de mi cuerpo físico de que quiero estar en el mejor shape of my life lo dije anteriormente pero quiero tener un buen vehículo y quiero que ese vehículo me lleve hasta que Dios me regale vida para poder disfrutar de mi nieto ojalá de poder disfrutar de mi bisnieto y quiero también empezar a compartir valor o sea quiero tratar de a través de plataformas como esta que estamos creando y le estamos creciendo le estamos escalando nos estamos conectando literalmente a una red de distribución global bueno hoy estuvimos en una red verdad y van a seguir llegando canales de distribución guys y quiero agregarle valor a la persona a nivel como pueda como Dios me regale el canal a través de nosotros y tengo como ese proyecto verdad familia negocios cuerpo personal y felicidad entonces quiero tratar como a través de ese compás tratar de poder viejo y obviamente ser agradecido y estar todos los días feliz entendiendo que va a haber días malos días buenos pero o sea igual tratar de siempre cuando entre ese pensamiento negativo decirle que no y ver la luz que siempre está ahí a mí me gusta mucho poder escucharte así porque el mundo merece escuchar tu historia pero al mismo tiempo saben que cuando yo fui a la universidad algo que a veces me costaba y esto fue cuando yo estudié en la república americana primera administración cuando y esto es algo que muchas personas que son emprendedores dicen y yo pienso lo mismo a mí me costaba cuando alguien me enseñaba y no vivía lo que me estaba enseñando simplemente era pura teoría y algo y por eso me gusta escucharte guys nosotros de manera individual hemos estado en los últimos años desarrollándonos como individuos de manera física mental intelectual financieramente creciendo bastante creando un proyecto también como equipo tenemos un valuation bastante interesante y el poder escucharte decir esos puntos claves sé que edifican totalmente a las personas y eso para mí es muy importante sin embargo también quiero escuchar en qué tú estás trabajando o sea en qué tú estás trabajando ahora mismo sabes que cuando tú empiezas a crecer que me estaba preguntando eso justo ahorita antes de bañarme cuántos sprints de renacimiento personal hay que tener para llegar al máximo porque hay un sprint primero de ok yo soy del montón los reconozco exacto me voy a leer 12 libros voy a empezar un pequeño proyecto que me genere 2000 dólares mensual y ese es el sprint número uno luego sprint número dos tú vas escalando correcto pero ahora que podemos decir estamos pensando más globalmente al mismo tiempo hay temas familiares hay temas que la salud se vuelve una prioridad que Omar por ejemplo con 20 años ya le está dando prioridad a su salud pero ya para nosotros un mcdonald como que eso no va y esa combinación donde ya tú tienes una mentalidad que quiere apuntar a tener un impacto global al mismo tiempo te toca ser saludable te toca estar súper lúcido mentalmente y pensar en familia ese es el sprint más importante ese es el más importante y estoy tratando de englobar el desarrollo personal que estoy buscando de una manera que impacte esas áreas de manera correcta tú sabes que algo me da mucha curiosidad yo nunca en mi vida completa había visto a Ernesto tan puesto para desarrollar su salud nunca o sea las rodillas a veces pero las habilidades atlética de Ernesto me sorprendieron honestamente no no o sea yo nunca lo había visto carlos yo lo vi tirando par de tiritis moviéndose saltando buscando una pelota de vaquebol tirándome la para atrás loco bien lo que en verdad duro yo creo que el vaquebol es el mejor deporte que tú juegas me encanta el vaquebol pero es el mejor que tú juegas tiene una jumpa tú sabes que curiosamente yo estaba pensando en esto y tuve una pequeña epifanía diría que cuando yo estaba en el avión ok cuando yo estaba en el avión camino para acá yo tenía a mi derecha a Jorge tenía a mi izquierda a Philly Omar y Jan ese era ¿cómo ustedes estaban sentados? no yo no vine yo no vine Carlos Amé exacto exacto yo tengo un libro abierto estoy leyendo mi libro miro a la derecha Jorge estaba fundiendo con algo del stock market en el avión como siempre si como siempre Jorge siempre está viendo gráfico por eso que él es tan bueno miro a la izquierda y veo a ¿quién estaba? a mi izquierda primero yo te veo fundiendo con algo luego al lado de ti estaba con un libro Omar Omar con un libro y tú estabas al lado de él con otro libro entonces vuelvo y digo a mi derecha tengo a Jorge fundiendo con el stock market a mi izquierda Philly fundiendo con su laptop en otra cosa vi la aplicación del cerebro abierta creo no me acuerdo bien luego a lo de ti Omar con un libro y Carlos Amé con un libro los cinco como decimos en la República Dominicana computados o enfocados que es lo mismo en aprovecho ese tiempito de una hora y media de la República Dominicana a miami a mi me encanta fundir en los aviones luego llegué acá llegamos acá y yo digo wow Jan se me quedó la creatina y de repente hablé y habló así dije papi yo traje creatina traje magnesio traje magnesio proteína traje proteína traje sal ZMA creo que no y yo wow y después dice Ernesto y yo traje el tonka entonces yo digo o sea como si vamos al super cuando estamos en el super veo todos comprando cosas o eligiendo cosas en el carrito yogurt riego agua con gas metimos ahí un van un gos un par de pre-workout sí pero Prime ¿verdad? Logan Paul excelente trabajo hey yo no te mando le churraba a Logan Paul churraba a Logan Paul vemos el carrito y veo todo saludable sí y yo digo oye por aquí todo el mundo está en la misma sí con diferentes objetivos tú el maratón de New York tú la objetividad para poder tener una vida de calidad que es lo mismo que tú ok Jan quiere llegar a mi boda super fit no sabemos por qué tampoco raro bueno no sabemos sin embargo Winston yo tengo que admitir algo que tú me lo has corregido dos veces ya yo traigo café con azúcar pero yo no consumo más azúcar ever yo no como bizcocho ni galletita Oreo ni pancake nada ni siquiera fruta que a veces hay fruta que tiene demasiada azúcar y no la voy a dejar porque es la única azúcar y en verdad yo he leído que el azúcar hasta cierto punto porque eso tiene algo con insulina que tú la necesitas si mira en ese tema yo no sé nada yo prefiero evitarlo si es mejor hay mucho estudio uno ni sabe creer ya pero imagínate Winston ahora hablemos de ti he tenido varias personas que me han dicho que va a romper el polocho ten eso del data fit pero me han dicho oye me vi a Winston en el gimnasio vi a Winston en algún sitio y me dicen Winston está totalmente diferente ese muchacho irradia una energía alta una energía extrema de luz que tú has hecho Winston los últimos 6 meses los últimos 3 meses o sea tú has cambiado inclusive tu estilo tu outfit o sea tú tu manera ha cambiado todo o sea tú usa lentes si es como una evolución hey guys estos lentes son de aumento o sea no crean que son de que como lo digo mal qué es lo que tú has hecho bro o sea qué tú has hecho para que otra persona me comuniquen a mí óyeme qué feliz me siento por Winston o sea tercero me dicen a mí eso yo no te lo había dicho eso no 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 pero y primero verdad gloria a Dios es lo primero verdad yo creo que este año en que yo he estado más enfocado en lo que para mí es lo único que llena que no se vacía que Dios ok lo único que llena que luego no se drena porque tú puedes llenar un tanque de agua y esa agua puede en un momento llenarse de gérmenes y podrirse tú puedes llenar una cuenta de dinero y tú puedes perder la salud y va a gastar el dinero tú puedes ponerte muy fuerte en el gimnasio pero al final el cuerpo perece porque se envejece ¿no? y al mismo tiempo eso es lo que me puso a pensar en lo importante para mí lo más importante es Dios este año yo me he enfocado en eso y al enfocarme en eso las otras cosas como que se han como que ajustado por sí sola ¿no? y enfocarme en Dios viene con la parte de estar agradecido agradecido con las personas que se van porque te la quitan del camino porque al final son como personas que al no estar alineadas con la visión y tus principios y sobre todo no tener como como el enfoque de que Dios es el que todo lo puede funcionan como un techo a tu bendición literalmente están al lado de ti y no es que te están robando es que de una manera u otra te ponen un ceiling a la bendición ¿no? Dios ha removido personas y a otras las ha acercado más y esas personas que ha acercado coincidencialmente tienen los mismos hábitos o persiguen hábitos parecidos tienen a la familia como el núcleo tienen el crecimiento personal como un enfoque diario y yo creo que ha sido eso más que todo enfocarme en Dios enfocarme en mi familia enfocarme en mi prometida que en un punto hasta me desenfoqué y lo que hizo Dios fue que hizo espérate espérate este es el enfoque este es el enfoque ¿por qué? porque evidentemente también nosotros como hombres necesitamos una ayuda idónea que nos permita más que todo llegar al propósito para el cual fuimos llamados dice Romano 8.28 para los que amenos a Jehová todas las cosas le obran para bien pero esto es según el llamado ¿verdad? su llamado o el propósito de su llamado y mi ayuda idónea Gaby es top notch ¿sabes? o sea top notch en cómo me hace sentir emocionalmente cómo me hace desarrollarme yo creo que mucho de lo que tú estás persiguiendo como quarterly life es porque tú quieres darle eso a Teresa tú quieres darle eso a tus futuras generaciones lo que tú quieras hacer de ir a New York yo creo que ni siquiera es por ti yo quiero que tú me imagino que tú quieres que Tiago lo vea 100% y que agarre la medalla y se la ponga y diga papi te ganaste esto entonces Jan igual Jan está desarrollándose porque yo sé que él está pensando lo que quiere brindarle a su futura generación a lo que quiere brindarle a su futura esposa 100% entonces la ayuda idónea también ha jugado un papel importante en lo que las personas ahora ven en mí y es yo puedo elevarme al punto donde no es que yo sea suficiente para ella sino que yo pueda acompañarla también en su proceso de florecimiento pero sí guys yo puedo seguir hablando horas sobre ella sobre Dios sobre el desarrollo pero también hoy yo estoy más apasionado que nunca en lo que estamos haciendo no tengo tampoco tiempo digo desperdiciado yo borré totalmente la basura de mi vida en qué sentido a veces el algoritmo de algunas aplicaciones me lleva a consumir disparate y llega un momento cuando yo tengo ya 10 minutos yo digo wait 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 no 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 I need to get out of this loop right como que la matrix is pulling me back again to the machine y yo digo no disconnect que puedo buscar otra cosa que libro tengo que leer e inclusive modifiqué un poco mis rutinas conciencialmente vamos a entrevistar a alguien en algunos días ya dos una persona súper controversial no Omar muy controversial y cuando estábamos viéndolo en mi hogar hace unas semanas él dijo ¿por qué tengo un televisor a las 5 de la mañana yo estoy burlado y me levanto a las 5 de la mañana señores yo empecé a levantarme a las 5 de la mañana hoy no lo hice porque ayer nos contamos muy tarde y eso es transformador también o sea súper transformador tú podés levantarte a las 5 leer meditar beberte un agua con sal limón creatina ¿verdad? leer la biblia orar hacer ejercicio ya son las 7 y media tú estás desayunado y listo para triunfar en la vida ya tú ganaste y conciencialmente antes de venir voy a visitar a mi papá y me dice él este es el mejor libro del mundo me lo estoy leyendo está todo rayado 5 a.m. club sí exactamente y me dice el club de las 5 de la mañana Robin Charm yo me lo leí le di con todo yo le di duro también a mí me encanta que él hizo una novela 4 meses despertándome a las 5 pero caducó yo también se me expiró la membresía del club la coleta de Miracle Morning ahora para que tú veas yo lo leí y me expiró así pero por ejemplo muy buen punto en el caso de Omar que seguro hay personas que son igual que son sumamente nocturnas pero altamente productivas de igual manera tú le recomiendas que todavía se adapten o what porque Omar es súper productivo pero yo creo que él es productivo porque él ha construido el hábito de ser productivo esa hora o sea yo creo que él es súper nocturno de 3 o 4 de la mañana en la computadora ahí con mucha idea creativa porque quizás él ya se condicionó a ese horario pero al mismo tiempo quizás lo que él necesita es buscar bloques así de trabajo donde él esté solo porque también quizás esa hora es que él no tiene ruido sí a mí me funciona la noche por eso yo también creo que hay personas que como en la madrugada dígase 2 de la mañana 3 de la mañana nadie le está escribiendo es donde encuentran el momento de paz totalmente a mí eso es lo que me pasa 100% yo soy un night out porque yo cuando me siento en mi computadora a las 11 y media 12 de la noche que yo sé que nadie me va a contactar nadie me va a llamar no tengo un mensaje donde yo puedo y tú sabes que yo voy a adoptar que me toca ya porque no puedo de verdad que el celular yo lo ahí serán todos los días yo lo monté y aprendí eso en un libro de hecho que todo empresario o persona de alta productividad tiene que tener dos celulares el de llamada clave y el de trabajar para tú cuando vas a que 100% de productividad anda con lo que tiene que andar pero tú no puedes mezclar ambas vidas no no sí es cierto inclusive pasa con porque hasta tú le restas importancia a esos mensajes de cierta de tu familiar inclusive o grandes amistades porque tú dices ok está el de mi por ejemplo mi abuela pero hay 15 mensajes más que son de trabajo o son de alguna inversión o son de algún proyecto pero guys para ir cerrando porque esta semana tenemos demasiado trabajo digo yo ¿no? los podcasts son son algo interesante porque yo tenía sueño antes del podcast y ahora está pompeado ahora estoy como ahora vamos a ir a cenar con un gran empresario dominicano que reside bueno en DC no en Virginia en Virginia a su pizzería top 10 worldwide exacto en una pizzería top 10 del mundo empresario dominicano vive en en Virginia a algunos minutos de Washington exacto y viaja y puede manejar el mismo avión ¿no? sí en su avión él viene oh en su avión ok buen dato manejándolo piloteándolo o sea yo creo que él es Bruce Wayne de hecho pero hay otra volta que tiene también o sea viene privado pero para ir un poco para ir un poquito cerrando ¿qué le podemos decir yo creo que a estos hispanohablantes como nosotros que en algún momento nos encontramos en la posición que queríamos salir en otro país venir aquí a los Estados Unidos y quizás lograr ese objetivo ¿tenemos que salir en otro país obligados? mira lo más importante que cualquier persona puede hacer es elevar su autoestima y entender que se merece todo lo bueno que tiene la vida 100% eleva su autoestima que tú no te sientas que esa persona logró lo que logró porque Dios lo quiere más porque el papá le dio algo extra ¿cómo se eleva la autoestima? creyendo en ti ok creyendo en ti y ejecutando sí el trabajo te da mucha satisfacción el músculo yo creo que si tú tienes meta a corto plazo que puedas ir como chequeando esas son las que construyen todo tu autoestima tú dices como que lo logré puedo pasar la siguiente lo logré puedo pasar la siguiente y mira nunca digas que tú no tienes tiempo por favor a mí eso me si tú yo puedo entender que tú tengas tres proyectos y que tú no tengas tiempo porque tú tienes tres proyectos pero para tú lograr la misión eso de que no tengo tiempo no te va a llegar en ninguna parte el tiempo hay que fabricarlo donde sea tú sabes que yo yo he estado hablando últimamente la perspectiva o sea cambia tu perspectiva a nivel de positivismo o sea si tú estás porque al final del día tu manera de sentirte a nivel emocional es la historia que tú te dices a ti mismo ¿verdad? o sea eso es tú piensas algo y luego emocionalmente tú lo digieres y luego eventualmente tú lo sientes en el cuerpo sí pero empieza en el pensamiento entonces si tú tienes control de lo que tú piensas cambia la perspectiva de tu vida o sea trata de buscar cuál es el lente cuál es el enfoque que te va a dar a ti el mensaje positivo el mensaje de tu poder tener energía para tú sentirte bien y entonces enfócate en esa perspectiva porque esa es la perspectiva que te va a permitir a ti echar para adelante elevante si tú te enfoca en la perspectiva negativa que guys todos tenemos perspectiva negativa o sea a mí nadie me puede decir ¿qué tanto peso tú le das a cualquier tema negativo que te pase? yo cuando me doy cuenta lo saco es el tema es el tema es darte cuenta sí be aware hay un ejercicio muy bueno para eso que es cuando tú te das cuenta que tú estás en un thought process repetitivo sácalo y preguntarte primero ¿yo estoy pensando o estoy sintiendo? exactamente si tú estás pensando you can't get it out si tú estás sintiendo es como ok ¿por qué me siento así? por X ¿me siento así por mi orgullo? ¿por mi ego? ¿o me siento así por algo que soy yo de verdad? ¿sabes qué? sí mi ejercicio personal que está muy bueno ese pero el mío es destacar y entender profundamente qué es lo que realmente me importa y si eso que me importa es o sea lo negativo que me está llegando no afecta a lo que me importa no sé por qué me voy a... o hacer pausas como pausa ¿realmente es relevante? no ok vamos what's next es algo que yo digo mucho what's next y yendo a perspectivas yendo a perspectivas es muy importante porque ejercicio que yo hago es para ayudarme a cuenta si yo lo estoy viendo mal desde mi lente o si quizás no importa y tú le estás dando una importancia exactamente de la que realmente tiene qué tal si cerramos y a todo el que nos está escuchando se queda con un reto y por ejemplo cada uno de nosotros puede poner un reto y mi reto yo diría que levántate a las 5 de la mañana lee un solo capítulo de la Biblia un capítulo de la Biblia lee 30 minutos un libro y entrena en la mañana dígase 5 de la mañana te levantaste de 5 a 5 y 15 te leíste un capítulo de la Biblia de 5 y 15 a 5 y 45 leíste un libro con un cronómetro un countdown mejor y de 5 y 45 te cambias vas al gimnasio a las 6 y a las 7 te en tu hogar ese es mi 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 reto si mi reto 3 meses eso o sea que tú le agregarías a eso yo le agregaría que se haga una pregunta que es difícil la pregunta pero es un reto ¿verdad? es ¿cuál es tu propósito en la vida? que se la haga todos los días o después que se la haga y la tenga escrita medita en él todo el día exacto que le agregue a tu rutina y que se pregunte ¿cuál es su propósito? y que escriba un párrafo que trate de hacer lo más condensado posible y dentro de esa rutina que la lea diariamente buenísimo ya me dale tu neta lo estoy pensando muy fácil cuando tú vas a LinkedIn o a cualquier trabajo te preguntan los skills requeridos pero las personas normalmente no están desarrollando ningún skill no están tomando cursos normalmente ya sea de un idioma un instrumento o algo para generar dinero toma la rutina de continuamente estar aprendiendo un nuevo skill tú dices que en tres meses puedes construir por ejemplo un skill a su máxima expresión si se faja ¿no? claro un fotógrafo it doesn't matter es el ejercicio mental de empezar y terminar algo yo creo que tú te vas a ir lo más seguro por el tema de evitar todo vicio porque tú lo has hecho varias o sea varias veces tú te has limitado extremamente de todo lo que te resta no yo diría que a la cosa que tú no quieres hacer como como lo que te hace pull back a la zona de confort ¿no? como automáticamente tú digas yo no quiero hacer eso yo no quiero ir al gimnasio por ejemplo párate y hazlo literalmente esa está buenísima esa es difícil es que las cosas no hay que hacer porque yo quiero es porque hay que hacer es porque hay que hacer y digo esto porque muchas personas a veces no sé me piden consejos me dicen Jan ¿qué debería hacer? yo le digo bueno a mi entender tú deberías hacer eso esto sí pero eso no es lo que me apasiona yo entiendo que hay cosas que no te apasionan pero hay cosas que hay que hacerla y después que tú la haces tú te pones en la posición de tú lograr lo que te apasiona porque sí hay muchas personas que pueden desde un inicio si tú puedes hacer desde un inicio lo que te apasiona perfecto pero a veces tú tienes que crearte ese camino para tú hacerlo y eso ¿cómo sucede? haciendo la cosa que tú no quieres hacer señores uno de los millonarios que conocimos ayer primero lo logró y luego compró la disquera exacto y es lo que le apasiona la música lo hizo al revés exacto él no se hizo rico con la música no y él dijo yo fui a la universidad yo tenía tres folletos frente a mí de tres carreras totalmente diferentes y yo cogí esta porque sí no era lo que me apasionaba pero pero he got the job done lo que él lo hizo ¿qué tal si le agregamos para finalizar es difícil es difícil pero tres meses sin alcohol tres meses sin vape y tres meses sin criticar a nadie wow sin criticar o sea simplemente no critique esa está difícil para muchas personas posiblemente lo tóxico posiblemente posiblemente durante todo el momento que tú escuchaste este podcast en algún momento algo te dio gana de criticar como por ejemplo hice background y está todo oscuro y todo eso disparate que están hablando pero quizás eso es lo primero que tú tienes que dejar en estos tres meses para poder llegar al lugar donde tú quieres estar porque los creadores no tienen tiempo de criticar agregan valor solamente y literalmente yo no puedo yo no escucho un podcast y digo o sea en mi cabeza no pasa en ningún momento que disparate dijo esa persona pues yo no estoy de acuerdo I see things differently pero nunca critica y de la persona de la boca salen muchas críticas fácil ese hábito es tremendo y es interesante porque yo digo usted tú hablando de eso viendo si en algún podcast yo critiqué algo y lo que más critica fácilmente es lo que dice Joe Rogan y lo invitado y recuerdo que ese hábito está tan lejos de mí personalmente que el último que vi fue un tipo hablando de los emperadores y los alienígenas que estaban en esa zona y yo dije bárbaro eso está interesante pero al final era un disparate o sea era algo muy utópico pero yo no me fui en una como que este tipo no se lo está diciendo oye pero si te puso por lo menos a imaginar y a tirar imágenes en tu cabeza oye pasaste un buen rato claro así que guys espero que hayan pasado un buen rato espero que haya sido de edificación para ti vamos a continuar agregando valor miles miles de hispanohablantes yo creo que se están educando con nosotros están creciendo y no vamos a bajarle no vamos a bajarle muchísimas gracias siempre muchísimas gracias un placer gracias Omar gracias Jorge crack Dios les bendiga a todos y nos vemos la próxima peace see ya guys gracias 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 por ver el video.